Noche, yo va aquí. Ay, güey, pobrecito, está bien bajo. Se fue para abajo el perro que es nada. ¿Y está amarrado? Sí, está amarrado. ¿Y cómo lo saca? Se caló, trozo el aso y se cayó. ¿Pero no se los ahoga? No. Está amarrado. Vamos a verlo, ¿no? Es que es su casa. Uy, no, vamos. ¿A qué, a sacarlo? Sí. ¿Con qué? Sí, yo me meto, no hay pedo. Mira, se cayó un perro, un pozo. Y vamos a ver si no nos cagan por pasarnos aquí a la casa del señor. ¿No hay pedo? Nada. Vamos acá con una escopeta. Voy, voy. No, no, es de la noche. No, 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 es de la noche. Pobrecito, está bien bajito, güey. ¿Y la escalera la puedo agarrar? Sí. Ven. No manches, toda la noche estuvo ahí. Yo sabía que algo había pasado. Pero ese va a ir hasta abajo. No, no, no. Él solito, a ver si se puede subir. Sí, sí, sí. Eso, eso. ¿Puede a mí? Ajá. Y lo agarras de ahí. ¿Puedes bajar más la escalera? Pero es que no pega. ¿No muerde el perro? No, no, no. ¡Falta! ¡Ay, papi! ¡Vente! 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 ¡Gracias!